hola qué tal en el vídeo anterior configuramos nuestro controlador y también la ruta para acceder a las funciones de nuestra API muy bien en este vídeo vamos a comenzar con el testeo de los verbos GET y POST que son de tipo HTTP y los haremos a través de la API recién creada para ello utilizaremos POSTMAN que bueno si tú no lo tienes instalado en tu equipo tendrás que descargar la versión desde la página oficial cuiden esa parte no descargarla de sitios de dudosa procedencia y una vez que ustedes ingresen les solicitará que inicien sesión bueno mi aplicación aquí ya está vinculada y en el caso de ustedes si es que ya también ha trabajado con dicha herramienta los pasará directo a su panel de administración ahora lo que debo hacer es entrar a mi API y para ello voy a darle un clic aquí en este botón después aquí debo ingresar la url voy a verificar cuál es mi url es 127.0.0.1 2 puntos puerto 8000 y también tengo que verificar cómo se llama mi mi ruta que es bugs regreso al POSTMAN y escribo localhost 2 puntos 8000 después API debemos agregarle la API para que la reconozca como una API y luego bugs cuando presione el botón de send me tiene que regresar un par de corchetes estos que tenemos aquí eso significa que en este momento está funcionando bien la API es el localhost recuerden que también podemos cambiarlo a la dirección este IP 127.0.0.0.1 y tiene que redireccionar al mismo lugar ahora vamos a configurar los headers para que la reconozca con una aplicación que se comunicará por json aquí en key vamos a buscar una instrucción llamada content type y en value application json ahora nos pasamos al body y en el body vamos a recibir en tipo raw para que nosotros podamos escribir las instrucciones ahora debemos tener conocimiento de los campos que vamos a agregar por ejemplo aquí en mi modelo bug son estos los voy a copiar para tenerlos a la mano los voy a pegar por aquí esto no es no es digamos correcto pero lo voy a colocar para que no nos olvide el primer campo es el de type lo voy a formatear aquí y todos los campos van con comillas dobles voy a agregar una comilla doble después en mi código también aquí delante van los valores que con los que vamos a realizar las pruebas si tu tabla tiene menos campos pues va a ser más rápido ok ahora bueno aquí marca error porque debemos especificar un parámetro o mejor dicho un valor el precio es de tipo float perdón decimal y después vamos con el stack bien comenzamos con el primer dato el primer campo me pide el tipo voy a escribir electrónico después en código agregaré un código al azar después en título por ejemplo el corazón del actor sinopsis el corazón del actor trata de y aquí vamos a agregar unos puntos suspensivos obviamente si tú quieres personalizar mejor todos tus campos y poner toda la descripción lo puedes hacer después en la editorial vamos a escribir vamos a escribir aquí planeta ahora el precio por ejemplo 324.99 y en stock unos 15 muy bien hasta este momento ya tenemos todos los datos lo que queremos hacer en este momento es guardarlos entonces para guardar un registro utilizamos el verbo post y le damos clic en enviar si todo es correcto en la parte inferior me va a mostrar el registro que he realizado y se le ha asignado el ID 1 ahora vamos a verificarlo en nuestra base de datos regresamos al ID o si tú tienes tu php myadmin o mysql mysql workbench o gdsql ahí lo puedes verificar en mi caso voy a realizar una consulta de select asterisco from y listo en este momento tengo un registro que se llama el corazón delator que es el que he agregado apenas en este momento ahora para hacer una petición bueno en la que nos devuelva un resultado o en este caso lo que existe en la base de datos pues simplemente hacemos un get le damos en enviar y nos tiene que devolver el registro que llevamos aquí ahora este voy a colocar otro otro libro obviamente aquí me estoy dando cuenta que tendría que hacer una corrección vamos a colocar el 2 este vamos a colocar aquí las aventuras de Juanito aquí no voy a agregar una descripción recuerden que este campo es es de tipo nulable quiere decir que puede ir así si no vamos a tener que que llenarlo y aquí vamos a poner el sol solito que creo que también es un editorial ahora cuánto este 100.99 o 99.99 cuántos en existencia 50 realizamos la bueno el posteo es decir la creación de este registro si todo va bien nos tendría que dar bueno registro pero aquí vemos que ya no ¿por qué? porque dice que no puedo duplicar la entrada de electrónico este es el detalle que tengo que modificar para esto también nos sirven este bueno trabajar con las APIs para saber si vamos bien o no ¿qué es lo que voy a hacer? voy a realizar la modificación aquí en mi en mi modelo perdón en la migración y aquí le voy a quitar la instrucción de que sea único y nada más dejo el nombre del tipo incluso esto lo podemos poner de un tipo en un para que solo podamos elegir entre uno y otro guardo los cambios después ejecuto mi migración que aquí será un migrate rollback para deshacer la última y después ejecuto php artisan migrate si voy otra vez a mi a mi gestor de base de datos y describo la tabla books lo que encontraré es lo siguiente que tipo ya no es bueno ya no tiene un campo que denomine que es único obviamente los datos que teníamos almacenados ya no están ya se fueron ¿qué haremos en este momento? pues simplemente vamos a grabar de nuevo si esto ya está listo para grabar y ya quedó ahora voy a agregar otra vez el 1 que era el del corazón del autor el corazón del autor este si tenía una descripción bueno bueno nosotros le llamamos sinopsis el corazón del autor trata de tres puntos suspensivos y lo que sigue ahora aquí teníamos editorial planeta y obviamente el precio ahora podemos agregar más de un registro claro que sí los vamos a separar por coma y ahora vamos a poner uno de tipo digital bueno aquí ya me está marcando un error ok a ver bueno vamos a obviar este y vamos a guardar este ok este sería de tipo no sé en físico o impreso y listo vamos a guardar esta este envío y ahora nos muestra este registro con el id2 si realizamos un get entonces nos tiene que dar los dos id's o los dos registros que hemos realizado bien así es como podemos trabajar con postman obviamente nos faltan también otros métodos que iremos viendo conforme avancemos en los vídeos muy bien hasta aquí este vídeo en el siguiente vamos a continuar todavía con otros con otros métodos con otros verbos y más adelante implementaremos nuestra API API